Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Sticks Arts of Darkness. Si os dais cuenta, ya he puesto el atuendo de Akenash, me lo he puesto por los loles, porque tampoco el beneficio que me da es... O sea, mis clones duran más, pero si matan a mi clon sufren más daño. Como igualmente no voy a usar mucho clon, no está mal. Así que me lo he puesto solo para ver un poco qué tal queda. Que queda bien, ¿no? Es muy Sticks. Vamos a hablar con Heredrine. ¿Estás en Sticks? Cada guardia en la ciudad está buscando a ti. ¡Felicidades por tu discapacidad! He saltado en un gran roche. Sin embargo, resulta que era su idol. Gracias a ti, los aerosolos están confinados a los barcos. Todos los desplazos son prohibidos. Están buscando a ellos uno por uno y te encontrarán si te quedas aquí. Tienes que ayudarme a salir de aquí. He mantenido mi parte de la barca. No he olvidado de Sticks. Take off your clothes and get in this cage. O sea, no es para la ofrenda, pero no eres realmente mi tienda. Qué bueno. Por cierto, en teoría... Este vídeo está solo a 720 en teoría, ¿eh? Es un plan horrible. Así que vamos a hacerlo. No es como si me hubiera mejores ideas. Vale, pues nada, nos metemos en la prisión desnuditos. En un lugar donde pueden controlarlos la mente con un bastón. ¡Perfecto! Fuente de energía que permitía cargar el cuarzo puro no era otra de la gigantesca reina de los cocavismos. Hasta acabar con ella, Sticks ha hecho con el cuarzo de experiencia en su cuello, pero no tendría que haber cantado victoria demasiado temprano. ¿Por qué ahora los elfos oscuros han detectado su presencia y se han lanzado a la caza del trasco? No, 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 no. No habla. Ahora molaría que dijera algo. Es Sticks. Vaya por Dios. ¡Hola! ¡Qué guay! Oye, que me tira. Oye, que me mato por la caída. ¡Mira! Hay un montón de rakas. A ver, me van a enseñar a estos nuevos enemigos que hacen. ¿Lo van a matar? Eh, tengo mis objetos. Sí, tengo todas las pociones y todos los virotes. Tengo hasta los virotes. Hola. Bueno, no me hacen nada, son amigos, ¿ves? Los goblins son amigos en este juego. Vale, hay que tener cuidado. Busca el camino de salida. A ver, a ver, a ver. ¡Eh, míralo! Tumbo a la bartola. Todo tranquilito el goblin. Esto es verdad, esto te ataca. Se ha muerto ese. Ah, pero no, un goblin. Pensaba que era el... El cuervo. Vale. Un momento. Oh, mira. ¡Eh! Ahí está la salida. Jope, en serio. Algo tan... Me cago en la leche. Es como súper obvio, ¿no? Ningún goblin se le ha ocurrido venir por aquí. ¡Ostras! Está como muy abierto esto, ¿no? Absurdamente. ¡Oh, oh, oh! Venga, chicos, sois libres. Maravilloso. No me cuenta como que estoy haciendo una alarma, ¿no? Por eso empiezo a pensar que no es útil, porque... Estas armas de cuartos son fantásticas. Hacen la hunting goblin fácil. Pero ¿por qué poner los cuartos puros en la barraca, cuando es aquí que necesitamos? Tener que hacer un viaje para rellenar nuestras armas es un desastre de tiempo, si me preguntes. Un choc de puros cuartos puros. Incluso estar náquitos, es worth hacer un detour. Oh, ¿dónde está? Oh, cuarzo puro, vale. Los cuarzos puros te dan la... La mejora, ¿no? La... Vale, de esto tengo a tope. Uf, madre mía. Token. Y me meto aquí. Pobres goblins estos dos, ¿eh? Yo creo que quepo. ¡Uh! O sea, claramente me ha visto, pero dentro del lore no. Dentro del lore no me ha visto. ¡No! No pasa nada. Creo que no he guardado en ningún momento, así que... Vale. Bueno, da igual. Lo podemos hacer mejor, directamente. Mira, este lleva... Lleva como ropa, ¿no? Lleva vendas. Lleva caldo y charme. Entonces, no le veo uso a lo de soltar a los goblins. Porque, total... ¿Qué va a pasar? Van a salir volando. O sea, ya está. ¿Qué más da, no? Si es que van a entrar y van a morir. Vale, vamos a guardar ahora. No se puede guardar en esta situación, ¿por qué? ¿Qué? ¿En serio? No puedo guardar, ¿eh? Ahora. Ahora sí. Vale, ahora. Eh... Puedo pasar igualmente, ¿eh? ¿Qué ha hecho esa puerta? No sé lo que he hecho, ¿eh? A ver, voy a verlo. Es que... He abierto una puerta, pero no... No sé qué hace eso. Creo que abre una puerta allí. O sea, será una puerta de allí. No. Nada, me ha vuelto a ver. Bueno, ahora se ha señalado, ya sé que se... Es que va a mirar ahí dentro, o sea que... Vale, 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 vale. Vale. Eh... ¿Esto qué hace? Como que abre una otra... Abre otra puerta o algo así. Debería pasar, en realidad. Vale. Venga, vamos a pasar ahora. Entonces, por aquí no hay nada. O sea, tengo que volver a la... A la caverna y ver... Que se me ha abierto nuevo. Venga, Rackash. Puedes ser mis decoys si me ha encontrado. Vale. Venga, Rackash. Id para allá. Pero que ha abierto. Es que ha abierto algo. O sea, lo que ha... Lo que ha abierto es aquí, pero no... O sea, este es el otro lado. Pero es que no se ha abierto nada. ¿No? Si se ha abierto algo, no lo he visto. A ver. A ver otro camino, quizás. O algo. No parece. Ahí, que hay mucha luz. No, aquí está el... El... El hoyo. Yo empecé que sí que se puede... Y me wonder what's going on behind this gate. Oh. Nobody told me it was going to be in that kind of a party. Interesante. Actually, I don't think I want to know. Mmm... Ahí estás. Ya digo, y los Goblins esto no lo ven. No les parece interesante. Nada de esto. O sea, por definición, estando de aburridos como están, deberían... Moverse. O sea, no sé. Son Goblins. Buscan moverse. Buscan infestar. ¡Ostras! Vale. No lo había visto. ¡Uh! Voy sin armas. Aquí, ya digo, aquí tiene sentido, y me parece correcto, que los Cucavismos no ataquen a nadie. Porque, ha dicho... Que los Cucavismos están entrenados. Ojo, cuidado. Que me ve, que me ve, que me ve. Me ve. Y... Jam. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Ah, vale. Ah, vale. Venga, por el Cuarzo Puro, viage. Está aquí, eh. Espera, espera que se tranquilice, pero si no me va a comer. No, estoy en una amenaza. Venga, bicho, hombre. Vaya. Para una vez que me pongo, que me pongo un atuendo aparte, o sea, el de Akenas, va y es un nivel sin atuendo. Bueno, que desastre, ¿no? Que mala suerte. Esto... Uh. Nani. La pregunta es... Pues esto es para bajar. Ah, pero puedo también subir. No sé si me puedo agarrar esto sin hacerme daño. Sí, sí que puedo. No, nunca se acostumbra a eso. El poder de los clones. Ya está, salida del laboratorio. Y ya está, salida del laboratorio. Vale, esto sigue por aquí, ¿no? Vale. Bueno, primer objetivo. Escapa de la zona de alta seguridad. Sigo desnudo, por cierto. Lo cual no suele ser muy... Tranquilizante. ¿Quién me ha...? What? Pues si no estás ni en la misma sala, ¿cómo vas a ver? Makes no sense to me. Es que hay cosas que no puedo coger ya. Yo lo intento coger, pero... Madre mía. Está a 15 metros ya, ¿eh? Ojo, míralo. Está por aquí... El cuarzo puro... Míralo, ahí arriba. ¿Está en la lámpara? Que me cuentas. Ah, no, es eso, ¿no? ¿No es eso? Habrá que entrar y entonces lo verá. Es eso de ahí, ¿no? Oh, 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 oh. Ojo, cuidado. Ojo, nieve, cuidado, barro. ¿Dónde está? Hay que subir ahí. ¿Para qué? A ver, si hay que subir, se sube, pero... No, 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 no. Oh, no. Si... Si a la comen... Si a la comen, se van a morir. Ostras, qué desastre, no. A ver, ¿cómo es esto? No, si a la comen, se muere, ¿eh? Ostras, pues qué desastre. Eh, no, no vengas. Oye, no vengas. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale. Vale. Ah, podemos... No, no es suficientemente... Es que si tiro la lámpara los mato. Exacto, los mato. Oh, se ha envenenado. Se ha envenenado, tío. Buah. Nada, nada, nada. Ha sido sin querer. No quiero matar a nadie. Si no, tengo que repetirlo. La bondad siempre al oro. Tengo que ir a la mierda de aquí. Bueno. Una mirada en ese purgatorio... Mmm. Mejor mirar mi espada. No. No es tanto... No es tanta distancia. El problema es el cucabismo, que me ha fastidiado la vida y ahora creo que no voy a poder abrirla. Ahora me ha visto. Ay, que desastre y todo, porque he envenenado sin querer, tío. Que he envenenado sin querer. A ver, tampoco les estaban haciendo algo tan malo, ¿sabes? Les estaban... A ver, que tampoco es que... Y lo que digo, tampoco es que vivan tan mal los... Los goblins, ¿sabes? Son goblins. No tienen muchas aspiraciones en la vida. ¿Qué? ¿En serio? Pero, tío, ¿cómo lo he hecho antes? Antes he hecho el timing perfecto. Me cago en la leche. Ahora no voy a poder hacerlo. Me cago en la leche, ahora no voy a poder hacerlo. Una mirada en ese purgatorio y de repente quiero vivir para siempre. Bueno, Aledrin debería estar en el poste de comandante que hablaba sobre. Mmm. Mejor mirar mi espada. Antes lo he hecho perfecto. El timing perfecto. Venga, ánimo, 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 ánimo. ¡Hey! Vale, me ha visto un poco. Pero me he salvado. Ahora, en un momento, cuando salga... Cuando salga... Ahí está. Maravilloso, pues ya estaría. Voy a por el token. Bien, 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 bien. Vale, ahora... Eh, guarda otra vez, por si no había guardado. Esto aquí. Dale a la panca. Y muere. Ya está. Y guardo. Y sobre todo, guardo. Esto es un token. Lo he visto. No es si antes lo había cogido, ¿no? Creo que no. En teoría los tokens ahora los veía a través de las paredes o así. O sea... En teoría me lo había comprado. No me acuerdo. ¡Uh! Tranquilo, caballero. Relame Jesús T. A ver, ¿cómo hacemos esta mierda? Ah, que hay que mantener. Uy, de aquí no salgo. ¡Buuu! ¿Cómo hago esto? Tengo que mantener. Y eso hace ruido. Ostras, ¿cómo hago esto? ¡Ah, rea! O sea, claro. Si los matas es fácil, pero sin matarlos. Se me ocurre subirme arriba. Desde arriba tirar la... Tirar la... Tirar la cristalera desde arriba. Y desde arriba se pondrán nerviosetes. Y entonces intentarán ir para allá. Se me ocurre, vaya. Como plan. Pero uff. Es muy cogido por los pelos también. Sí, claro. Si no puedo matarlos... ¿Esto qué es? ¿No hay un solo token aquí? Sí, ahí hay uno. Como suponía. No hay nadie por aquí, así que bien. ¿What? ¿No? ¿Cómo me ha visto? Supongo que me habrá oído. Por correr, ¿no? Uff, qué miedo. No, 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 no. Ha mirado aquí. Oh. Cago en la leche. Qué mal. Lo había hecho muy bien. Ojo. Ojo, nieve, cuidado, barro. Yo de aquí sin ese trozo de cuarzo no me voy, eh. Voy avisando ya. Uff, hay unos cuarzos puros. Ven a papá. Ven a papá. Uff, este tío. Vale. Hay otro aquí. El olor de sulfuro. Piles, herbes. Probablemente un elfo alchemista. Mierda. Quiero que tuviera más pocas. Sí, porque no tienes ni uno. Esto es lo de derretir cadáveres. Que como yo no dejo cadáveres detrás, pues no. Mierda. No sé aquí dónde quiero estar. No sé aquí dónde quiero estar. Oh, no sé cómo ir hasta allá. En serio. No me mires. No sé cómo hacerlo. Porque hay mucha gente. Hay un montón de gente. Que me mira. Y si me miran, no puedo hacerlo. Un token. ¿Será el sonido ese él? ¿A qué hace cuando ve un token? Puede ser. Ah, pero ¿cómo cojo ese cuarzo? Es que es muy inalcanzable. Es que además aquí arriba hay gente, tío. O sea, aquí arriba no hubiera nadie. Estaba hecho. Pero está lleno. Vale, estamos donde antes. A ver, se me ocurre soltarla. Que no le dé a nadie. Entonces saltar yo. Pero uff. Es que está tan cogido por los pelos. No mató a nadie, ¿seguro? No mató a nadie. Sí, esa es la distracción. Así están distraídos. Es que no sé hacer esto. Pero tío, es que hace todo el ruido esto. Es que hace un montón de ruido. No puedo hacerlo. Es que es muy ruidosa la... Creo que tiene que ser ahí. Justo cuando... Cuando... Justo cuando tal. Ahora. Voy a intentarlo ahora. Esto hace todo el ruido, ¿eh? Me ha visto. Esto hace mucho ruido, ¿eh? Pero... Es que digo, quitar el cuarzo hace mucho ruido. O sea, no puedo... No es tan fácil. Hace mucho ruido. O sea, puedo... Se me ocurre matarlos. Si lo puedo... Matarlos, puedes matarlos. Porque le tiras el... Le tiras una copa, se van a por la copa. Les tiras el este y se caen. Pero no quiero matar a nadie. Entonces, ¿cómo hago esto? No, me ha visto. Uf, madre mía. Voy a tener que matar gente al final, ¿eh? Creo que voy a decir... Fuck it y los mato. Porque si no... Este viene para allá. O sea, que este incluso va a ver ahí lo que sea. Están ahí, a tope. Y si llego ahí aquí, ahora me van a ver. Hombre, ha estado cerca. Ha estado cerca. Lo podemos intentar. Y me hago invisible. Conforme tenga el cuarzo, me hago invisible. Lo podemos intentar así. Un último intento, va. Si no, yo creo que voy a matar a la gente y ya está. Que los mato y ya está. Vale, espero a que este esté allí. Entonces, voy yo corriendo. Hago esto. Lo tengo. Invisible. Unos cuarzo puros, para buenos viejos estés. Creo que estoy sufriendo de una coleccionitis. Me he librado. El cuarzo ha desaparecido. Debemos encontrarlo antes de que la Honorable casta la noticia. Dime que no soy el mejor buscador de... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vale, ahora están... Vale, se han puesto nerviosos. En plan... El cuarzo ha desaparecido. Ostras, ¿y ahora qué hago? Si no se mueven, no puedo, eh. Y si se mueven... Están en busca. O sea, están en... Mierda. Tengo que ir hasta allá. Si iba hasta allá, se acabó. Oh. Y ya está. El poder del cristal ha querido que se vaya. Y ya está. Y así es como los elfos hacen su trabajo. Bueno. Pues yo con toda tranquilidad guardo la partida. Y hemos hecho una... Hemos hecho algo increíble. Y yo me voy. Con perdón, caballeros. Muchas gracias por su colaboración en mi contienda. Madre mía, pero soy el mejor, tío. Soy buenísimo. La zona de embarque. A ver, la zona de embarque, la zona de embarque, la zona de embarque. Puedo ir por ahí, puedo ir por ahí. Eso no parece haber nada, salvo... Un poco de polvo de ese. Ah, ya está. Allá está. Ay. Momento. Eh, uh, podemos ir... Bueno, podemos colgarnos aquí, maravilloso. Parece un buen camino. Sí, que puede ser ahí mal de esto. O por aquí. ¡Uy! Vaya por Dios. No, no, no había visto dónde estaba la chica. ¡Ay, me confundí! Eh... Vale. No me mires. Piña, no me mires. Voy para allá. Uy, y aquí como bajo. No, no quiero esto. Quiero aquí. Hop. Hierro. Maravilloso. Este tío está muy bien. Oh, vaya por Dios. El problema es que como no hay penalización porque no te pillen, pierde un poco el valor si lo estás todo el rato. Si te pillan, recargas partida y ya está. Pero que si no es que ese no se podría. O sea, hacer lo perfecto tienes que saber el nivel de memoria. Y más cuando es tan fácil que te pillen. Si no me mires... Vaya. Tío, molestas. Puede ser de otra forma. Estoy valorando posibilidades. Tío, si no se mueve mucho... Se mueve. No sé qué... What? ¿A qué...? Ostras, que me he puesto a liberar orcos. Eh, no son mis asesinatos. A mí no me cuentan. Ja, maravilloso. ¿Me he puesto a liberar orcos? ¿En serio? ¿En serio? ¿He liberado orcos? ¿What? Ah, que han dado una alarma. Han dado una alarma. Vale, han dado alarma por haber soltado a los orcos. Oye, aún así los voy a soltar. Que es divertido. Matan gente. Sí, eso como que libera orcos, ¿no? Unos cuanticos orcos. Pero claro, se ponen todos muy nerviosos. Quizá debería pasar. Y ya está. Bueno, he guardado aquí. Si en algún momento necesito... Liberar orcos, los libero y ya está. Cachis. Caspita. Pero los orcos matan, eh. O sea, quitan... Quitan lo suyo. Es que me había parecido ver... Ah, no. Esto es hierro. ¿Dónde está la barcaza? Aquí. Me hace falta liberar orcos. En serio, tío. Eh, eh. Que se va, que se va, que se va. Ya haré, ya haré. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Uy, ya está. Libre. Estoy pensando que los tíos estos deberían haber visto... Los que han visto, han visto que llevabas pendientes. Así, desnudo como un rachas, Stiggs atravesó la prisión de los trasgos y logró introducirse en un baúl que iba a recorrer la periferia de Correngar. Para regresar a la comunidad de sus condijos en Thorbain, Stiggs debe encontrar un medio de transporte en el pueblo de Wildorand, cerca de donde salió. El único problema es que el pueblo tenía particularidades en un centro de tráfico de trasgos, que por tanto está repleto de cazadores, tanto humanos como enanos. Stiggs tendría que mantenerse muy vigilante si no quiere que su cabeza acabe decolando en la chimenea. Enanos. Malditos enanos. Ah, por cierto, la otra daga la miré y era una daga muy afilada que hace que todos los asignatos sean silenciosos. O sea, un asesinato normal es silencioso, pero que no puedes esquivar golpes. Es buenísima esa daga para hacer el de velocidad. O sea, si no te importa matar gente, es buenísima porque total, con que no te pillen, puedes matar mil personas. Y todos son silenciosos. Ah, mira, ya estoy vestido, maravilloso. Me encanta. En la cinemática hace muy bien eso que hay algunos juegos que pecan de ello, que en la cinemática tienes el mismo traje que has querido tú. Oh, 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 oh. En serio, no tiene nada que ver con el tamaño de mi espada. Qué bueno. Tiene un carisma, Sticks, que no puede con ello, tío. No, no, Sticks, ahora. Vale, un lugar de pararse un momentito. Vale, vamos a llevarnos todo lo que podamos. Me puedo cambiar de ropa aquí, ¿ves? Ah, no. Ah, pues no. Aquí. Inventario, ¿ves? Aquí me cambio de ropa. Tenemos la daga que nace. Ahí está esta daga. Aga desfilada. Una daga. Todos los asesinatos son silenciosos. La hoja de Massive Feigen para parar de la daga. Me voy a poner, como igualmente me dejo... Oh, puedo poner unas desnudas. Solo este dago más silenciosos tengo un dazo de ir sin daga. Sticks ya no puede parar el golpe de ser sin enemigo. Madre mía. Escúchame. Vamos para allá, ¿eh? Cero dagas. Ostras, no lo había visto yo eso. Cero dagas. Madre mía. Por supuesto. Esto no lo puedo poner. Aquí. Visión cor... Ah, no puedo. Ah, necesito primero esto. Ah, sí que me lo he puesto. Eh, Visión corpore. Este se vuelve incorpore cuando es invisible y los que se ataca de enemigo no hacen nada. Y la energía del cuarzo amplifica el poder de la invisibilidad. Cuando usas trango situado en menos de dos metros se ven igualmente invisibles. Maravilloso. Y, por si acaso, este. Y ya está. Tenemos las dos ramas completadas. La siguiente que completaremos será... Probablemente alquimia. Y luego clonación. Y por último asesinato. Que no la uso para nada. Maravilloso. Voy a hacer un proyectil. Y voy a hacer uno de ámbar. Maravilloso, tío. Lo he desbloqueado. Maestro alquimista. Voy sin daga, ¿eh? Debo decir que... Debo decir que... Hmm. ¿Puedo elegir como? Hay un aerosil de Thobin que se ha nacido en este barco de carga. Habla de una desbloqueada. ¿Puedo elegir como? O... O solo hay una forma. Anda, mira. Mira, ahora me van a enseñar... Oh, dios mío, ¿no? ¡Dwarf! Eso es todo lo que quiero. No, no, no. Tienes que ser cuidado. Me oloran a 1000 kilómetros de agua. Oh, dios mío, ¿no? Y es claro que no me gusta a los goblins. O sea que los... ¡Te huelen! ¡Madre mía! Pero que ya lo vivo, hombre. ¡Te huelen! Busquen los defensores sobre el dirigible y busquen los defensores sobre el bote. Eh... Da un poco de igual, ¿no? Así que vamos a intentar ir lo más arriba posible. Vamos a buscar sobre el dirigible. Hombre, si da igual. O sea, los enanos se... Te huelen. Vale. ¡Madre mía, tío! Es que... Creo que lo peor, lo que más pena me da, es que este lugar sea tan grande y lo veamos tan poco, en realidad. Por cierto, aquí no hay ningún tipo de oscuridad, o sea que... Sigilo poco. A ver, un momento. Estoy haciendo un poco el idiota. ¡No llevo daga, eh! Voy como los hombres. No puedo asesinar... No hay ningún beneficio, en realidad. En no llevar daga. Salvo decir que soy un chulo. A ver, igualmente no voy a matar a nadie. Bueno, haría que te diera algún beneficio, en plan... Eso. No... No haces ruido... O no, no sé. A ver, no tiene mucho sentido. Si no llevas daga, pues no la llevas y ya está. Pero estaría... No sé, estaría guay. Realmente es un buen punto para potenciar el... El super sigilo, el sacarte el oro en asesinato. Que va, es una chorrada. O sea, puedes llevarla y no usarla. A ver, ¿qué me van a dar ahora? Porque información es que es un horario. ¡Oh, Dios! Es que es mialo. Es que información... Es el registro de la torre control, vale. Estos son los enanos, tío. Que te huelen, ¿saben? Que te huelen. A ver, tiene que haber un... Tiene que haber una forma de subir sin abrir la puerta, ¿no? Otro que abrir la puerta. Es que no quiero. Ajá. ¡Uf! Vale. Ostras, puedo matar... ¡Es un enano, tío! Tiene que ser... Tenía que ser un enano. ¡Buah! ¿Cómo lo hago? Es que me va a oler. Se me ocurre tirar una botella... Pero tendría que ser muy... O sea, la botella tiene que... Darle a él en el área. Ah, sí, me gusta. Eso quería yo. Oh, 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 oh. Soy el mejor. Soy el mejor. El registro, la madre que te parió. ¡Sticks! Madre mía, soy un maldito genio, tío. Soy un maldito genio. ¡Uh! Espera. ¿Qué está este tío aquí? Vale, tengo que ir al capitán. Vale. ¡Ay, me he dejado el token, tío! Bueno, da igual. Es un token. Es un token. ¿Qué fue eso? ¡Ay, lástima! Me estaba mirando. Lástima, 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 lástima. Da igual, da igual, da igual. Vamos y bien, vamos y bien, vamos y bien. Me gusta... A veces pasan unas cosas, tío, en este juego. A veces unos movimientos. Vamos a tirar una botella. Ahí, creo yo. No, este me ha olido un poco. Ahí estamos. Vale, aquel me ha visto un poquito, pero no pasa nada. Aquí no hay nadie, vale. ¿Está dormido o está muerto? Este tío está muerto, míralo. Mira qué desastre de pavo. Ese tío está muy muerto, eh. Míralo. Este tío está muerto. Ah, está borracho. Mete al Capitán Borracho en la embarcación. ¿What? ¿Esto es una secundaria? Sí. Alternativo, huye en bote. Ah, no, es que huye indirigible, alternativo, huye en bote, mete al Capitán Borracho en la embarcación. Vale. Este es el Capitán del bote. No es posible que haya llegado aquí para nuestro uso. ¿Esto es el título de un avión en el nombre de Efraín Fischer? Bueno, bueno, ese viejo viejo. ¿Qué está haciendo en Wilderán? Este documento podría proveer útil. Ostras, pero... Tengo que llegar hasta allá sin que me pillen con un cuerpo. Oye, pues esto es más divertido. O sea, lo considero un muerto. ¿Esto es un enano o un hombre? Hombre, ¿no? Hombre. Uy, gracias. Con perdón. Ay, ¿en serio? Vale, espera. Tengo que soltarlo para guardar. Discúlpeme usted. Uy. Uy, madre mía. Ostras. Hola, pero ¿cómo lo bajo? Que es un señor. No puedo tirarlo a la nada. ¿Cuánta resistencia al caja tiene este tío? Eso es una gran pregunta. No puedo. Ay, qué triste. Pobrecito. Oye, esto mola más. Es más divertido. No, no, no. Hay que ir por aquí. Oye, qué guay. Tienes que meter al capitán borracho. No quiero que te traiga a la clave. Sí, se acabaría el juego, dice. Qué pasa, si lo tiras te irá a misión fracasada, ¿no? Supongo. Venga. Me encanta, tío. El borracho. Ahí tienes al borracho. Quince metros. Vaya. Vale. Oh, rapidez plata, ¿eh? Ostras, qué bueno, tío. Qué guay. Vale. Mola cuando rompe el tercer muro. El cuarto muro, perdón. Vale. ¿Cuál es el problema? Hay un enano aquí. Uy, aquí hay gente. Vale, tiene que pasar este enano. Míralo. Vale, no me he olido. Vamos, 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 vamos. Es la hora, es la hora. ¿Estáis listos, chicos? Es la hora. ¿Listos, chicos? Es la hora. Bueno, el capitán todavía está intentando dormirlo en la silla en la isla. Esperamos hasta que se vuelva a la esquina y luego nos vamos a salir. ¿Qué es el peligro? ¿Qué es el peligro? ¿Qué es el peligro? ¿Qué es el peligro? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! Oye, qué guay, tío. Me ha encantado esto, ¿eh? Lo he desbloqueado, deserción. Lo he desbloqueado, rehabilitación. Y además ha sacado una plata a velocidad. Maravilloso esto, ¿eh? Vale. Pues, o sea... O sea, estaba haciendo la del dirigible, pero entonces... Bueno, tras más de semanas en Zobin, Steve se ha podido recobrarse una identidad escotina. El latrocinio y asesinato. ¿Dónde está mi ámbrica? Mi sarja se ha hecho con el lucho. ¿Qué? ¡F*** de deserteros! ¡F*** de cortes! ¡Puede una adresa! Los finales son siempre cortos de malditos. ¡F*** de cortes! 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 ¿Quieres preguntarles? ¿Por qué? ¿Quieres preguntarlos? ¿Estoy supongo que el ámbrico está mucho tiempo desaparecido? ¡Empezo con alguna buena, vieja parecida de la juventud! ¡Otra vez a Zobin! ¡Otra vez a Zobin! ¡F*** de cortes! ¡F*** de cortes! ¡F*** de cortes! ¡F*** de cortes! ¡Me mira desde luego! ¡F*** de cortes! 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 Esto no mata Sino que... ¡Hola, tío! No mata, sino que deja tonto ¡Hala, pues lo quiero usar! ¡Qué bien! No mata, sino que deja... Oye, pues eso es maravilloso, por fin un proyectil que puedo usar Bueno, ¿qué te cuentas, Heledin? Esos dos tajos hicieron un negocio con los Los Ángeles detrás de mi abuelo Ellos tienen un agujón en las armas de quarta Y usaron para tomar el liderazgo de la guía Bueno, parece que los caballeros se van a caer Hey, una nueva oportunidad de carrera está abriendo para ti, babe Y si eres una buena chica y ayudas a la ciudad a romper todas sus quarta Yo incluso decidí olvidar la parte de tu dinero Pero aún así, te daré mi cariño Tengo un cuarzo, ¿ves? Lo pone cuarzo puro ¿Qué diablos voy a hacer con un aerosol? Find a algo valioso que se encaja en un poquete Lo voy a tomar de ti felizmente Y no nunca mencionaré a Coringar de nuevo He cerrado esa ciudad de mi lista de vacaciones Uno de estos trabajadores está hundiendo a la queen de espadas Ya está, bueno Algo me dice que no hemos acabado en Correngar Ya habrá que volver Pero bueno, lo vamos a dejar aquí Maravilloso, me ha encantado Hola, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós, adiós, adiós